Buenas noches señoritas, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio, la mala es que tienen que escoger ya la decisión. ¿Cuál es la decisión que deben tomar? Están invitadas este fin de semana a la Hacienda Nápoles, viáticos pagos, para que disfruten de un plan señoritas. Sí señoras, todas van a gozar de mi presencia y van a estar conmigo disfrutando de un excelente plan muy acogedor y tomando unas copas de vino. La segunda opción es no ir, y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar. Así que ustedes toman esa decisión, espero en 45 minutos la respuesta. Muchísimas gracias, les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. ¡Suelta! Oye, hermano, no importa lo que... Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!